Hoy queremos presentarles un caso de una paciente que acudió a Crefán Veracruz por infertilidad primaria. Como parte de sus evaluaciones previas a la realización del tratamiento de fertilidad, realizamos un ultrasonido pélvico por vía vaginal, donde tuvimos la oportunidad de observar signos de patología endometrial. Las evaluaciones previas a un tratamiento de in vitro son muy importantes, ya que pueden existir otras patologías anexas que la paciente desconoce y que eventualmente puedan afectar el pronóstico del resultado. En este caso, nuestra paciente era una paciente de 39 años de edad, con más de 5 años de infertilidad primaria. Tenía algunos estudios básicos muy someros, muy normales, y entonces empezamos el plan de estudio. Indicamos un estudio del semen, pruebas hormonales, pruebas de sangre, y como parte de esto realizamos el ultrasonido pélvico por vía vaginal. Cuando se realiza el ultrasonido, la interpretación de las imágenes va a depender mucho del momento del ciclo en el que se encuentra la paciente. Particularmente, los ultrasonidos de primera mitad del ciclo, es decir, antes de la ovulación, nos pueden aportar mucha información del endometrio. Como verán a continuación, esta paciente presentó un hallazgo que era importante resolverlo, ya que podía afectar el pronóstico del futuro tratamiento que vamos a realizar, que en el caso de ella va a ser una fecundación in vitro. Una vez realizado el diagnóstico de los pólipos endometriales por ultrasonido, es importante ofrecer alternativas a las pacientes. Hay médicos que plantean realizarle grados uterinos, y con eso puede extraerlo. En nuestra opinión, es una actitud muy cruenta para el endometrio, sobre todo en pacientes que desean fertilidad, ya que podemos generar daños en la cavidad que empeoren el pronóstico. La mejor alternativa para retirar pólipos endometriales es mediante una histeroscopia. Es un procedimiento endoscópico diseñado específicamente para atender la cavidad uterina, que nos permite observar todas las características del cuello uterino, de la cavidad, ver el origen de los osteuntubáricos, y una evaluación muy precisa del endometrio y del espacio que tiene hábil la paciente en su cavidad uterina. Cuando realizamos una histeroscopia, primero vamos realizando una distensión de la cavidad uterina con medio líquido. Eso permite que las paredes del útero se expandan y el endoscopio pueda ir pasando y observar lo que vamos a realizar. Pueden ver como el pólipo está libre, implantado en el fondo del útero. Eso es lo que se llama un pólipo césil, tiene una base pequeña y está libre en la cavidad. A continuación, por el mismo endoscopio, se pasan los instrumentos con los cuales los vamos a retirar. En este caso, con una tijera, vamos a ir cortando la base del pólipo y después con una pequeña pinza lo podemos extraer. A veces, cuando los pólipos son más grandes, también podemos pasar algunos instrumentos de electrocirugía que nos permiten cortar y coagular al mismo tiempo y de esa manera pues atender la lesión. Cuando son pólipos más grandes, podemos inclusive solamente resecar la base y dejarlos ahí porque puede ser muy difícil extraerlos hasta el exterior. Pero bueno, lo importante es solucionar el problema. Se secciona la base, se deja el pólipo y posteriormente cuando el tejido va degenerando pues se expulsa. Como es un procedimiento que se realiza totalmente ambulatorio y estamos atacando una lesión muy específica, el siguiente paso simplemente es esperar a que termine ese ciclo menstrual, se descama el resto del endometrio y una vez que se inicie el nuevo ciclo ya podemos directamente ir a realizar el tratamiento de cartilidad. Es decir, no hay que esperar reposos de 2, 3, 4 meses ya que estamos atendiendo un momento muy específico del ciclo. Esta imagen corresponde a la misma paciente que realizamos la cirugía histeroscópica por pólipo. Esto corresponde al músculo uterino y aquí en el centro la cavidad. Vemos un endometrio muy bien desarrollado y evidentemente ya no tiene la imagen del pólipo. Por lo cual ya se puede preparar para el embarazo. Es muy común que vengan pacientes que nos dicen, no ya tengo todos los estudios. Y cuando vemos pues son simplemente estudios muy generales. Biometría gemática, química sanguínea, si acaso algún papanicolano. Para hacer buen diagnóstico en fertilidad necesitamos un buen ultrasonido pélvico por vía transvaginal. Necesitas un buen espermiograma con resultados confiables. En otros casos una histerosalpingografía para evaluar bien las trompetas. Es decir, necesitas tener una evaluación integral hacia los diferentes factores que pueden afectar la fertilidad. En el caso del ultrasonido pélvico vaginal vamos dirigidos a evaluar ovarios y a evaluar útero. Y el útero incluye el endometrio, donde podemos detectar patologías como los pólipos endometriales. Existen mujeres que tienen pólipos endometriales pero no están buscando fertilidad. A veces son sangrados, constantes, después de la regla o antes de la regla. Entonces los pólipos endometriales se pueden presentar y generar sangrados que afecten ginecológicamente la vida de las pacientes. La mejor solución en estos casos es realizar una histeroscopia. Que es un procedimiento rápido, sencillo, totalmente ambulatorio para resolver un problema tan específico como este. Ven a Crespan. Gracias por ver el vídeo.